Chicos, el día de hoy no me la van a creer, porque hoy jugaré en la cuenta número 1 de la región. Así es chicos, la cuenta número 1 la tengo yo. No es broma lo que les estoy diciendo, ahora mismo estoy en la cuenta y les voy a mostrar primeramente lo que vienen siendo los puntos, para que me crean. Perfecto, estamos ahora mismo en el rango y como pueden ver, gran maestro con 84.345 puntos, casi muy cerca de llegar a los 100.000. A ver, ¿dije bien? Y por aquí tenemos la tabla, la tabla de la región, le doy por aquí y miren el primer lugar, ¿quién está? Miren el primer lugar, ¿quién está? Soy yo. Bueno, en realidad no dice mi nombre porque no es mi cuenta, pero les tengo el perfil. Porque nos encontramos aquí. Y pues bueno, aquí tenemos básicamente la cuenta chicos, nivel 87 y tiene 59.000 likes. ¡Hala, bestia mis cracks! Tengo esta cuenta gracias a un amigo que me la prestó, ahí está su TikTok en la descripción. Para que lo vayan a seguir, ya que gracias a él pudimos estar aquí. Y pues bueno, no solo esto, porque voy a jugar una partida, no saben cuánto miedo tengo bro. Y lo peor es que voy a jugar en iPad. ¿Estás loco? Voy a jugar una partida en iPad. Por lo tanto tengo mucho miedo porque ustedes saben que yo no juego en iPad casi nunca. Y pues, hoy va a estar muy complicado mis cracks. Sí. Esta cuenta depende mucho de mí. Si pierdo, le van a bajar yo creo que una bestialidad en cuanto a puntos. Por eso no tengo que perder, tengo que pararme muy duro. Pero bien chicos, ojalá que no pierda porque si no el que me prestó la cuenta se va a enojar mucho conmigo seguramente. ¡Fuera! Y pues bueno, vamos a investigar un poquito qué ropa tiene, qué pases veteranos tiene. Aunque por ahí me comentó que esta cuenta no está muy chetada. Que digamos no tiene pases tan veteranos yo creo. Pero si todo el mundo revienta ese video con su like, me van a prestar una cuenta súper chetada. Con cajas muy exclusivas. Así que ya saben, todo el mundo revientando con su like. Y vamos a inspeccionar un poquito esta cuenta. Al parecer tiene los criminales, muy bien. Me interesa loco, el criminal verde. ¿Será que me lo llevo en la partida bro? Tal vez. A ver, tiene todos. Creo que le falta uno. ¿Cuál le falta? Le falta el amarillo loco, con razón. Algo yo dije que le hace falta esta cuenta. Pero bueno, es el criminal. A ver, ¿qué más tiene? Por aquí tiene un trajecito. Bueno, este traje que tenía puesto está muy fachero, ¿eh? Me está gustando bro. Me está gustando esa combinación. A ver, ¿qué más tiene loco? Voy a ir bajando. Al parecer, uy, soy yo el que no tengo descargado algunos paquetes, ¿eh? Pero bueno, la voy a inspeccionar por encima nada más. Para que vean ustedes qué es lo que contiene esta cuenta, aparte de ser la top 1 regional. Y por cierto, olvidé decirles que esta cuenta es top 1 regional, pero en la región de Norteamérica. ¡Ay, qué pasa! Es otra región en la que yo no estoy. Yo estoy en la región de Estados Unidos. Y esta región es Norteamérica. No se entrenan bien en América. Pero bueno, vamos a seguir viendo un poquito la ropa. Como pueden ver, las mochilas. A ver, ojo, ¿qué mochilas tiene? Normalmente tiene puesta esta mochila, bro. Tiene puesta esa mochila, pero yo no me voy a ir con esa. A ver, bueno, sí me voy a ir con esa al final. A ver, esta aquí me gusta también. Pero no la voy a cambiar. A lo mejor sí la cambio, bro. Vamos a ponernos esto. A ver, esto aquí también. Eso sí está bueno, ¿no? Eso sí me la dejo. El de Spider-Man me gusta más. A ver, ojo. ¿Qué más tenemos? La casa de papel, mis cracks. Pero bueno, me voy a poner el criminal verde para irnos a la partida de una vez. ¡Muy bien, Neptuno! ¡Comencemos! ¡Ojito, mis cracks! ¡Miren nada más cómo se ve! Bueno, olvidé mencionarles el número 1 en la G-18, loco. Eso no lo tenía en cuenta, ¿eh? Pero bueno, ni siquiera vi las armas. No sé cuántas evolutivas tenga. Ojalá que tenga unita que otra, bro. Si no, voy a tener que jugar un poquito con más de precaución, ¿eh? No digo que los que no tienen armas no juegan bien. Al contrario, los que no tienen armas evolutivas yo creo que son unos duros. Porque no teniéndolas aún ganan y juegan mucho mejor quizás que alguno que sí la tenga como yo. Así que bueno, chicos. ¡Ojo que tengo nervios! ¡Tengo nervios de dónde voy a coger, loco! Voy a caer en My Towers y sin haber jugado en todo el día en iPad. Entonces, eso significa que es mi primera partida y me estoy arriesgando en una cuenta top 1 regional. Que seguramente si pierdo de primero me van a bajar 58 puntos. Bueno, vamos a ver qué se hace, mis cracks. ¡Ojo porque tengo un poquito de nervios! Voy a estar muy concentrado que quizás ni siquiera voy a hablar en una partida, ¿eh? Ni siquiera voy a hablar en toda la partida. A ver, concéntate, Crick. ¡Ojo! No, quiero ver el nivel, loco, ¿eh? En esta región no sé si hay bastante nivel. Ojalá que no, loco, para aprovechar el bug y hacerme una buena jugada. ¡No! ¡Hay gente, loco! ¡Hay gente ahí ya! ¿Qué? ¡Un bochito! ¡Pírate! ¡Ojo! A ver, a ver, a ver. ¡Toma! Va a salir por acá, va a salir por acá, va a salir por acá, va a salir por acá. ¡Mi primera kill siendo top 1 regional! ¡Vamos! A ver, ojo porque igualmente va a revivir, ¿eh? Va a revivir. Mucho cuidado, chicos, ¿eh? Esto no se acaba aquí, hermanos. A ver, concéntrate, Crick. Concéntrate, Crick. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, loco? Porque esta partida tiene que ser tuya. Chicos, sinceramente, yo me sentiría mal si pierdo en esta cuenta de primero, ¿eh? Pero, bueno, la gente no cayó tan cerca, loco. Hubiera caído en pick. Yo creo que en pick. Ahora, como está en su pick, todo el mundo está cayendo en pick, loco. Aparte de que cambiaron pick, yo creo que sí. Todo el mundo está cayendo en pick. Por eso creo que me salvé de que caigan mucha gente en este lugar, chicos. Pero, bueno, voy a lootear por aquí rapidito para luego visitar pick nuevamente. Ojo que necesito arma de corta, loco, ¿eh? Como les decía, ¿qué armas evolutivas tiene esta cuenta? Pero, al parecer, sí tiene unas cuantas evolutivas. De hecho, uy, tengo la XM8 y la SCAR y están evolutivamente evolucionadas. Eso significa que sí tiene unas cuantas evolutivas. Quiero ver si la MP40 la tiene evolutiva. Ojo, ¿será posible esto? ¿Quién sabe? Al parecer, esta cuenta sí está bien chetada, ¿eh? Para tener unas cuantas evolutivas. A ver, aquí está la K. También la tiene evolutiva. Ojo, también tiene la K evolutiva, chicos. Pero, bueno, no me la voy a llevar. A ver, la MP5. A ver si la tiene evolutiva. Si la tiene evolutiva. ¡Uy! No, no la tiene evolutiva. Bueno, no pasa nada. La llevo igualmente porque es de corta y es la primera que he encontrado. Vamos a seguir, loco. Tengo unas habilidades súper buenas, les comento, ¿eh? Últimamente les confieso que soy muy fan de esta habilidad de correr, loco. Esta habilidad me ha salvado de muchísimas cosas y me gusta bastante usarla. ¡Como el cobarde que soy! Vale, aunque me estoy dando cuenta de algo y es que la partida está un poquito tranquila porque tal vez yo estoy en este lugar, en My Towers. Aparte de que hubo zona azul, no cayó mucha gente, ¿eh? Eso es un poquito extraño. No estoy diciendo que todas las partidas son así. Quizás tuve suerte y me salió esta partida donde no cayeron muchas personas cerca mío. Pero no importa, loco. Vamos a reventar a todo el mundo. Mejor que no hayan caído tantos. Quedan 27 personas, ¿eh? ¿Por acá escuché algo? Creo que hay gente. Sí, sí, sí. Gente, 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 gente. No me la puedo creer. ¡Vamos! No me la puedo creer para nada, loco. Voy a caer por acá. Mira qué tenemos aquí. ¡Vamos! Segunda kill. A ver. Ojo que la andamos haciendo bien por el momento, loco. Les tengo que confesar que la andamos haciendo bien. A ver, para que vean que esto es clasificatoria. Miren arriba. Aparece el rango mío, ¿eh? Gran maestro de los gran maestros. Diría Otachi. Qué bendición, wey. Perfecto. Evoluciono este arma al máximo. Y me voy de aquí, loco. Vámonos de aquí, mis crics. Medio segundo después. También me gustaría saber algo, les comento. Y es que... Quiero ver cuántos puntos me van a subir si logro ganar la partida. Eso es una muy buena pregunta. Uy, una persona. Tiene una ropa muy llamativa, ¿eh? Al parecer este compa sí sabe jugar. ¿Corro? Bien. Lo maté, lo maté, lo maté. Lo voy a rematar. Perdóname, crack. Perdóname, mi crack. Uy, lo rematé, lo... Uy, acá hay otro. ¿Qué no es ese que hace ahí? ¿Qué no es ese que hace ahí? Ese sí era boxito. Ese sí era boxito al 100%. ¿Qué está pasando aquí, chicos? Esta partida está un poco suave. ¿Tuve suerte o qué? No importa, mis cracks. Tengo que aprovechar el bug. Vámonos de aquí. A ver si tengo la llave. Sí tengo la llave. Voy a abrir esto, ¿eh? Voy a abrir esto y me voy a chitar más de lo que ya estoy. Tengo 8 paredes. Me interesa. Por aquí tengo más cositas. Ojo. Vamos. Super botiquín. Chaleco nivel 4. Uy, más armas al nivel máximo, pero no me las voy a llevar. A ver, estas balas sí. Quedan 13 personas, chicos. Esta partida no está tan complicada como lo imaginé. No está tan complicada, pero mejor para mí, porque así vamos a ganar una partida. Así podremos ganar y me van a subir muchos puntos. Aunque no estoy seguro, bro. Porque con esta cantidad de puntos que tenemos ahora mismo, no creo que me suben mucho, ¿eh? Tal vez me suban 3. Tal vez me suban 4 puntos. No, no, no. Eso es lo que quiero ver. No estoy seguro. Sí es cierto. Pero bueno, también les tengo que decir que el dueño de la cuenta me dijo que si yo ganaba la partida, me la iba a prestar cuando lleguen a los 100.000 puntos, que ya falta poco. Porque si se recuerdan, creo que tenía 84.000, algo así. Ya le falta poco para llegar a los 100.000 puntos y me aseguró que nadie en esta región ha llegado a esa cantidad de puntos hasta ahora. O sea que esta cuenta va a ser la primera, loco. Así que tenemos que ganarla, chicos. Tenemos que ganarla para que el dueño de la cuenta me la preste, loco. O él va a ver este video seguramente. ¡Vamos! ¡Uy! Muy fácil. Me los estoy matando, loco. Les estoy usando la mira. Bien bonito, ¿eh? A ver, voy a intentar agarrar otra a lo mejor. Una hace 80 como para hacerlo más emocionante, ¿eh? A ver, me voy, me voy, me voy. Saco esto. Llegamos a pick. Llegamos al pick modificado. Pick remasterizado. Uy, ¿están viendo como que hace unas chispitas? Eso no había visto, ¿eh? En mi cuerpo hacen unas chispitas, loco, porque estoy fuera de zona. A ver, no hay gente por aquí cerca, ¿eh? Ya quedan 10 personas, chicos. Llevo 5. Y quedan 10 personas y enfrente tengo 1. Saco la habilidad. ¡Corre! Es un dino, me parece, me parece que es un dino. Es un dino, efectivamente. Le voy a agarrar por la espalda, chicos. Que se quede parado y lo agarro. ¡Golosa! ¡Ahora! ¡Vamos! Es que a todo me lo estoy agarrando desconcentrado, loco. No puede ser, loco. Soy el rey del sigilo, ¿acaso? A ver. Bueno, voy a lanzar un poquito esto, chicos. Para saber la ubicación de mis enemigos. ¡Uy! Aquí hay uno arriba. Hay uno campeando. ¿Vieron en el radar? Parece que hay uno campeando, mis cracks. A ver, espérense un momento. Esto está un poquito peligroso. A ver, ¿cómo voy a salir? ¡Uy! Hay una gente por ahí. Mucho cuidado, Craig. Mucho cuidado, Craig, al momento de disparar. Porque esta gente con muchísimos puntos saben jugar. No te confíes, loco. Uy, lo acabo de ver, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Asómate, asómate, asómate. Asómate, asómate, asómate. Vamos. Uy, ¿ese qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! Me lo maté. Perfecto, loco. No sé qué hacía con el carro ese loco, bro. A ver, por ahí hay otro. Por ahí hay otro. A ver, lo voy a intentar dar en la cabeza, ¿eh? ¡Vamos! No puede ser. ¿Qué? ¡No! Aprovecha el boc, Craig. Solo me faltó ese matar, lo loco. Y salgo vivo de aquí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, Craig, tú puedes. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Tengo una idea, tengo una idea. Me voy a echar un super botiquín y me largo. Vamos, 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 tengo una idea, loco. ¡Vamos, Craig! ¡Vamos, Craig! ¡Bien! A ver si no le caigo en la cabeza a uno, ¿eh? Estamos a salvo, chicos. Buenísima. Buenísima. Quedan tres personas y creo que uno venía fuera de zona. A ver, o también se saltó como yo. No estoy muy seguro, ¿eh? Uy, se murió fuera de zona uno, solo queda el último. Queda el último y ganaremos la partida. Ganaremos una partida. En el top uno regional. No puede ser. A ver, ¿dónde está su último, loco? Espero que no sea el dios de Free Fire, su último y que se reviente todo el mundo, bro. Y que tenga más kills que yo. A ver, ¿dónde se encuentra? Esta partida tiene que ser mi, chicos. Voy a agarrar la SBD, es más. Vamos a sacarle un buen tiro al último. Como debe ser. No hay escapatoria. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Un tiro a la cabeza. ¿Qué? Le di un tiro a la cabeza. Le di un tiro a la cabeza y sin pensarlo dos veces. No me la creo, chicos. En la descripción van a encontrar el link del dueño de la cuenta. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.